Hola, nosotros somos Nova Team del Club Atlético Argentino y este fin de semana participamos en un evaluativo para clasificar al Mundial. Se realizó en Villa María, en la provincia de Córdoba. Fuimos el 20 de agosto al mediodía, nos quedamos a dormir allá. El 21 de la mañana tuvimos prueba de pista, 21 de la noche competimos y el 22 se volvió cada una a su localidad. Nuestra categoría es MOL Internacional y en esa categoría hay 6 grupos de distintos lugares del país. Nosotros somos las más chicas de edad y las que menos experiencia tenían en esa categoría. Para contextualizar más o menos, ¿cuál edad tiene cada una? Nuestra edad en el grupo es de 13 a 18 años. Bueno, obtuvimos el tercer puesto a nivel nacional, o sea, la clasificación al Mundial de Asunción-Paraguay este año. Este va a realizar del 28 de septiembre al 8 de octubre y en primer puesto clasificamos para el sudamericano en enero del próximo año. También el 17 de este mes vamos a estar participando del torneo nacional donde vamos a competir contra los mismos grupos que nos enfrentamos en el evaluativo que se va a realizar en las parejas. En el Mundial se van a enfrentar con patinadoras de todos los países. Sí, de todo el mundo y junto con los dos equipos clasificaron de nuestro país junto con nosotros. Y bueno, le queríamos agradecer a la municipalidad de nuestra localidad, también al Club Atlético Argentino, a la Mutual del Club Atlético Argentino, y a todos los padres y familias del equipo, y a todos aquellos que nos acompañan y nos apoyan incondicionalmente. Y fundamental el apoyo tanto de Alfredo como también de Aldana. Sí, estamos muy agradecidas con nuestros técnicos también. Gracias por ver el video.